Amigos, amigas, ¿cómo están? Felipo Beltrán, un placer saludarles en este lunes de información. Lunes 22 de febrero del año 2021, arrancando la semana con información importante por parte de Irma Réndira Sandoval. Ha habido una descalificación en este fin de semana, pues por parte de distintos medios de información, por parte de la gente que por supuesto está urgida de dejar en mal el gobierno del presidente López Obrador, en temas energéticos, en temas del Yetta Blanco, en temas del aeropuerto, de la cuestión de la CFE, es decir, un nado sincronizado. Sin embargo, también Irma Réndira Sandoval aclara algo muy importante que compartió la vocería de la Secretaría de la Función Pública. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate aquí porque esto es México Informa. Y ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Si te parece bien, vamos a poner el Twitter de la misma Secretaría de la Función Pública. Vamos a ponerte la pantalla número 2. Aquí dice lo siguiente. Frente a las descalificaciones, puntual aclaración de la vocería de la Secretaría de la Función Pública, lea por aquí. Es una tarjeta informativa donde se rechazan las descalificaciones infundadas a su labor. Vamos a darle lectura para desmentir esas fake news. Dice lo siguiente. La Secretaría de la Función Pública rechaza descalificaciones infundadas a su labor. Tarjeta informativa. Ciudad de México a 21 de febrero del 2021. Con respecto a las notas periodísticas que descalifican las actividades de la Secretaría de la Función Pública, esta dependencia realiza las siguientes precisiones. Se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, ASF, como parte de la revisión a la cuenta pública 2019. No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor. Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría, por lo cual aclaramos lo siguiente para no desinformar a la sociedad. Es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en tiempo y forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad. En ningún momento la Función Pública negó acceso a sus expedientes. Por ejemplo, se pusieron a disposición de la ASF los más de 30.000 expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso. Sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión. Es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos. Sobre la solicitud de realizarles entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente estas no forman parte de la auditoría. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de la ASF. Como ya ha sido señalado por el titular de la Función Pública, la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias ni ninguna solicitud de aclaración hacia nuestra dependencia. Lo único que recibimos de la ASF fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación. Es importante hacer notar que, como subrayó el propio Auditor Superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020 y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En ese sentido, la Administración Pública Federal, APF, siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información. Del mismo modo, la revisión del ejercicio 2019 se dio en un contexto de transformación institucional en la APF, que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa. Esta situación no fue considerada suficientemente en algunas auditorías a las que las dependencias y entidades de la APF seguirán dando atención con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública. Maestro Raimundo Alba Huitrón, Director General de Comunicación Social. Pues ahí está la información. Seguramente hoy en conferencia matutina, ya en unos minutos, el presidente abordará también este tema. Y estoy seguro también que le hará preguntar por el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues ha habido una gran campaña diciendo que el presidente ha estado desfalcando dinero por estas decisiones e incluso lo comparan como el nuevo Fobaproa. Vamos a escuchar la versión del presidente porque sabemos que el tema de la contienda electoral es bastante fuerte. ¿Qué está pasando también en temas de salud? Si me lo permites, vamos a escuchar lo que contestó el doctor Alomía con respecto a estas nuevas 200 mil vacunas de Sinovac. Escuchemos lo que dijo en conferencia de salud. Sí, con mucho gusto. De hecho, en algunos medios ya se empezó a comentar, dado que se llegó a una definición para efectos de la vacuna que llegó el día de ayer por la mañana, la vacuna Sinovac, estas 200 mil dosis que ya están disponibles para su aplicación. Y si ustedes recuerdan, durante la semana pasada, el doctor Hugo López-Gatell precisamente hizo referencia a que los municipios serían siendo seleccionados para efecto de estas vacunas que llegarían el fin de semana en base a ciertos criterios muy importantes que obviamente les darían esa selección. El primero de ellos, obviamente, era la densidad poblacional, es decir, municipios que por esas características tengan un riesgo importante de continuar con la transmisión de la enfermedad, por lo tanto, el desarrollo de casos graves y obviamente la presencia de defunciones. Y ese es otro también de los criterios, que en los municipios estuviera ocurriendo tasas de mortalidad y de letalidad importantes para la afectación de la población. Y un criterio también importante era precisamente las condiciones sociales, inclusive la presencia de ciertos grados de marginación, que a su vez se traducen en factores de riesgo para efectos de que las personas puedan o enfermar o puedan tener mayores dificultades de acceso para los servicios de salud. Combinando todas estas variables, digamos, para poder definir en su momento un municipio, pues precisamente fue sobre ese marco que se decidió que fuera el municipio de Ecatepec, del Estado de México, el que pueda recibir la dotación de estas 200 mil dosis de vacuna Sinovac que llegaron el sábado en la mañana. Uno, el municipio de Ecatepec, si ustedes lo revisan, es el segundo municipio más poblado de todo México, es el que tiene el segundo municipio con la mayor población de todo México, pero también, y basados en los datos del Coneval, es el municipio con el mayor número de personas que lo habitan, que están en situación también de pobreza y pobreza extrema, lo cual acabamos de comentar, también era una condición importante para poder seleccionar. Y en aspectos precisamente de la letalidad y la mortalidad, los indicadores de este municipio están por encima de las medias nacionales y se componen como uno de los municipios también con cargas importantes de esta afectación y obviamente del incremento de este indicador. Entonces, esa es básicamente la razón por la cual, al haber realizado la búsqueda, se definió que fuera este el municipio que pueda recibir estas dosis y que además, un dato también importante, es que su población de adultos mayores de 60 años y más está precisamente alrededor de las 200 mil personas, lo cual entonces hace también idóneo para que con la totalidad de este embarque que llegó ayer en la mañana, se pueda cumplir con esta logística que se había definido en los municipios previos de la semana pasada de cubrir al 100% del municipio y entonces así contribuir a que, obviamente, la mortalidad, letalidad y también de seguro la morbilidad pueda disminuir de manera sistemática y permanente. Me han preguntado también aquí en el programa que ha pasado con la vacunación en Estado de México. Justamente, estas 200 mil dosis serán aplicadas de la siguiente manera. Fíjate bien, Fernando Vilchis nos comparte esta información. ¿Quién es Fernando Vilchis? Dice el presidente municipal de Catepec de Morelos, dice lo siguiente. Gracias a una gran coordinación con el gobierno de México, iniciamos la aplicación de 200 mil vacunas contra la pandemia de COVID-19. Comparte este mensaje y recuerda que, hashtag, lo damos todo por tu salud y ahí está justamente donde se aplicará esta vacuna, ahí lo vemos en pantalla. En coordinación con el gobierno federal, este lunes 22 de febrero, inicia la aplicación de miles de vacunas anti-COVID-19 en Catepec de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Fecha de inicio, 22 de febrero. Centro Cultural y Deportivo Las Américas 1 y 2. 23 de febrero, Multideportivo Las Américas, Deportivo Gidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Melchor Musquis, Centro Cívico Benito Juárez El Chamizal y Centro Cívico Río de la Luz. El 24 de febrero, Deportivo Bicentenario Han González, Chicunautland 3000 y Universidad Uneve. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta la información, considera suscribirte, activa la campanita y algo muy importante, recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Estaremos atentos a lo que ocurre en la conferencia matutina y, por supuesto, tendremos un resumen después de que esta culmine. Recuerda que subimos videos todos los días por la mañanita, después de la conferencia y a las 9.30 de la noche. Así que mantente bien informado en este canal, considera suscribirte, dale like y comparte esta información. Pásala bonito. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye. Gracias.